Bueno, si, quien habla, quien habla Tenemos a tu padre secuestrado, mañana recibirás instrucciones Como prueba, recibirás una oreja de tu padre Ah, y si no pagas el rescate, se muere Sin piedad ni sentimientos, operaba el mocha orejas Más de 50 secuestros, todos llevaban su huella Con puras mutilaciones, firmaba siempre la bestia Millones en efectivo, y lujosas propiedades Le protegían el camino, de muchas autoridades Según su esposa y su hijo Ignoraban sus maldades La banda del mocha orejas, estaba bien informada Pues los datos de sus presas, ex policía se los daban Al cobrar la recompensa Muy bien los gratificaba Muchos secuestros y muertes Al tipo se le achacaban Culpable se ha confesado, en forma muy descarada Lo triste es que autoridades Mejor que a un rey lo trataban Salió en la televisión, era el artista invitado De lo que nunca se habló Es lo que le confiscaron ¿Dónde quedó la fortuna? ¿Por qué no lo han publicado? Porque no lo han publicado Que no lo han publicado Las relaciones chinocidas Con su esposa y su hijo Es lo que leabulara Para la confianza De lo que nunca se haDAY ¡Gracias!